Protector solar no puede faltar nunca en mi bolso, no puede faltar repelente, seguro, porque llega la tarde y los mosquitos. Y bueno, alguna tarjeta de crédito que siempre anda bollando, nunca llevo como la billetera, llevo como la tarjeta ahí bollando para no andar con tanta cosa. Y después llevo siempre una toalla y todas cosas de Mita, nos falta banana, yogur, un bucito por si refresca, que acá estamos entre el calor y el frío, todo el tiempo porque el viento es un poco frío, así que por ahí andamos.